Música Bien nosotros de regreso aquí en nuestra casita El toque del mediodía a través del canal 10 De Telenor, canal 310 en alta definición Nuestra gente en Canal América, en los Estados Unidos El 1014 de Óptimo Cable Y también nuestro portal Telenor.com Yo espero que ya los que llegaron a su casa Ya hayan almorzado o si están almorzando Les deseamos buen provecho Y aparte de eso, les vamos a hacer un regalo Con la entrevista de nuestro querido hermano, mi amigo, mi primo Elvis Martínez Hermano del alma Caramba, cuánto tiempo que no me visitaban Bastante, pero bueno, lo importante es que estamos aquí Y darle las gracias a mi tierra natal A esta planta por el apoyo de siempre A tu programa hermano A tu persona Un amigo sincero De por vida Y yo feliz de la vida De poder Decirle a mi pueblo San Francisco Macorí que siempre Duerme dentro de mi corazón Permanentemente Y agradecido 100% De todas Pues Las bendiciones que me han dado Durante estos 22 años ya de carrera Elvis Dos décadas Más de dos décadas Como mencionas De que empezaste Con este sueño De ser artista Recordemos esos comienzos tuyos Aquí En la ciudad del Jaya La ciudad que te vio crecer Cuando empezaste En el mundo de la música Que empezaste Detrás De los músicos Y hoy en día Un artista ya reconocido A nivel mundial ¿Cómo te sientes Con esta trayectoria Elvis? Cada día que pasa Es un compromiso mayor Es lo que puedo sentir ¿Por qué mayor? Porque Después de tantos años De éxito Pues uno Lo más que teme Es fallar Fallar al público Fallar a su gente Y Entonces es un compromiso De seguir haciendo música Con calidad De tratar de dejar Un buen ejemplo De que Las cosas sigan marchando Mejor De como han Pasado a través de los años Sí Hablando de mejor Primo Y le voy a decir primo Porque no decimos primo Sí Incluso hay gente que nos confunde No, no Que usted y yo somos La misma ficha El hermano De padres diferentes Un poquito más elegante que yo Pero No, hablando de eso Yo viendo fotos Y entrevistas Que yo le hice a usted Año atrás ¿No usted se ve más joven? No juegue Sí Usted como que está No sé qué está pasando ahí Naturalmente Siempre he dicho que Vivir en paz con Dios Mira Es hace Hace 10 años Oh my God O sea Ese es el mismo de ahora Estar en paz con Dios Y con los mortales Primo Lo mejor Sí Está como Daddy Yankee Que es más joven Saluda a mi primo Hace muchos años Hace muchos años Anda por ahí A todos los muchachos Chelo, Chelo La persona responsable De Sí De que este proyecto Todos los años Esté pues dando Presencia aquí en mi tierra Chelo es un gran fajador Con nosotros Un gran amigo Dentro de negocios Y fuera Igual que usted primo Que usted siempre está Conmigo ahí En todas las Los minutos Los segundos Las horas del año En tu trayecto De estas dos décadas Hemos visto El crecimiento Incluso Las proezas Que ha hecho De ir a lugares Que nunca la bachata Se había tocado De hacer featuring Con artistas Por ejemplo Con Víctor Manuel Llegaste a hacer Un feature Hace muchos años Por ejemplo Ahora tu más reciente Con David Bisbal También se me gusta Sí Bueno llegaste a cantar También con Ya el desaparecido José José Sí bueno Eso fue En un concierto Que realizó En el José José Que tú Es uno de tus Artistas preferidos Sí Tú cantas Unas canciones De ahí en tu concierto Que bastante le gusta A tus fanáticos Y ahora Tu más reciente Tu más reciente featuring Que fue con Romeo Santos Con la canción Quiero ser millonario ¿Qué significa Para tu carrera Y para Elvis Haber grabado Con Romeo Santos? Bueno Un paso muy importante No solamente para Elvis Sino para la bachata Porque lo que hicimos O lo que Romeo hizo fue Lo que no se ha hecho nunca De que todos Entendemos que Que la música Mientras más Pues nos formamos Mientras más unión Tenemos todos Es mejor para el género Y es lo que ha sucedido Naturalmente Utopía Esta producción Es una producción Para la historia Inrepetible Diría yo Porque Ya todos saben Lo que ha sucedido Con esta producción Y a mí En lo personal Me siento Honrado De formar parte De la misma Porque entiendo Que ya es algo Que estará ahí Para toda la vida Bueno De hecho Ya la bachata Pasó a ser Material Material cultural Inmaterial 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 De la humanidad Gracias a Dios Donde ya Si Dios no lo quiera ¿Verdad? Desaparece el mundo Y lo vuelven a hacer Ya eso está ahí Que la bachata Es un patrimonio De la humanidad De hecho Muchos bachateros Ahora A sus carreras Han renacido Primero Aquellos que han grabado Con Romeo Santos Y también por esto De que la UNESCO Haya declarado La bachata Como un material Cultural De la humanidad Eso Le ha dado Un repunte A la bachata La bachata ¿A qué es el género? Por ejemplo Que puede estar compitiendo Con el género urbano Bueno Naturalmente Yo tengo 22 Ya puedo cumplir 22 años Dentro del género Y estos 22 años Han sido de viajes Internacionales Nacionales Pues Cada vez más Entrando a países Diferentes como Uruguay Que es el fin del mundo Argentina La bachata ya fue El fin del mundo Si pueden poder Entrar a mi Instagram Y saber lo que es Geográficamente A lo que se le llama A lo que se le llama El fin del mundo Ushuaia La línea que divide Ushuaia Sí, sí Naturalmente Es una gran bendición A través de los años Poder yo decir Que nuestra bachata Ha cruzado fronteras Y sigue Entonces Agradecer también A nuestro Responsable A los que pelearon Realmente La batalla Por el género Señor Manuel Canedón Calderón Luisito Segura Paniagua Toda esta leyenda De nuestra música Que yo siempre he dicho Que la bachata Tiene tres generaciones Primera generación Luis Segura Paniagua Calderón Segunda Luis Varga Antonio Santos Raulín Surrígue Mi amigo personal Y así sucesivamente Entonces Tenemos que entender Que esos grandes Peleadores Por nuestro género Son los responsables De que De que nuestra bachata Hoy en día A propósito De eso que tu puntualizas Recientemente Tuvimos aquí a Chicho Y fue muy sincero Cuando le preguntamos Sobre Que si Juan Luis Guerra Era El rey de la bachata Porque Alejandro Sams En su más reciente Concierto Aquí en República Dominicana Dijo Un saludo a Juan Luis Guerra El verdadero rey De la bachata Que tu opinas De eso Mira Que te puedo decir Juan Luis En cuanto al nombre De la bachata Ha aportado muchísimo Bachata Al nombre Al nombre Pero que yo Yo entiendo Que Eh Un Luis Segura Un Paniagua Un José Manuel Calderón Son los verdaderos Reyes de la bachata Reyes de la bachata Porque no se le puede poner A una sola persona Como rey Como responsable De lo que ha sucedido Dentro del género A un Romeo Santos A un Antonio Santos A un Luis Vargas A un Raúlín Rodríguez Entonces Eh Pero Hago hincapié De como Bachata Juan Luis Guerra Eh Tiene su respeto Con el nombre Como nombre Bachata Porque Cuando Juan Luis Hizo Bachata Rosa El mundo conoció Pues el nombre Bachata Muchísimos países Del mundo Supongo que es bachata Elvia está aquí con nosotros Genesis Genesis es el encargado Del área digital Genesis un placer Hermano Genesis Méndez Anthony Santos Que mencionas Hizo una Una explicación breve De como él entiende Que fueron los cuatro pilares No reyes Sino pilares Y que de ahí adelante La bachata Comenzó a generar Lo que se puede decir Dinero Económicamente Esa es una de las preguntas Que quiero hacerte Y la segunda Muchas personas En San Francisco de Macorís En el concierto Que tuvo Romeo Santos Aquí en nuestra ciudad Se quedaron esperando Al que Elvis Martínez Estuviera ahí O sea Como símbolo De San Francisco de Macorís Como el bachatero Que nos representa Muchas personas Quedaron esperando ¿Qué pasó Que no pudiste estar En ese concierto Y si tú estás de acuerdo Con lo que dijo Antonio Santos Yo sufrí más que mi pueblo No puedo estar aquí Junto a Yo estaba esperando Yo lo llamé a usted Ese día yo tenía Tres compromisos Justamente Esa fecha Antonio y yo hablábamos Que yo Le sugerí que si era posible Cambiarla Moverla Para yo participar En mi pueblo Junto a él Porque era una gran bendición Entonces fue imposible A la vez Yo tenía tres compromisos En Estados Unidos Y Latimosamente Ya la agenda Estaba formada Sí porque tú tenías tu agenda Y él tenía la suya Exacto No se hizo el pancomunado Pero sí puedo decir A mi pueblo Que sufrí más que a todos ustedes Esa situación Pero ustedes saben que yo Yo soy débil Con estar presente En todo lo que sea Posible aquí En mi tierra natal Y con respecto a la aplicación Que el señor Antonio Santos Dio Yo estoy muy de acuerdo Con él Estoy 100% de acuerdo Porque Raulín Rodríguez Luis Vargas Él Pelearon bastante Pelearon bastante Sí ellos fueron los que llevan La bachata a otros niveles Pelearon Pelearon Entonces No es un secreto Que nuestro ritmo Fue sumamente Marginado Y discriminado Sí, sí Fue un poco Abusivo Lo que hacían Algunas personas Con nuestro ritmo Y ellos Echaron la batalla Pero Lo más importante De eso Es que han salido Los nuevos relevos ¿Verdad? Para el género Que hemos podido también Aportar nuestro granito De arena Y aquí está la bachata Hoy en día Tú ves En todas las redes sociales Muchísimo talento Joven Con calidad Cantando bachata Que es lo que tenemos La bachata Es el único ritmo Que ha podido Contrarrestar El boom Y la pegada Que ha tenido El género urbano Enrique Vamos a aprovechar Y que los urbanos También son amigos nuestros Sí, sí Los urbanos También cuando No sé si usted Ha dado cuenta Que ellos suben Bailando bachata Cada ratito Tú pusiste mayor A cantar bachata Sí, sí Yo digo Los urbanos Son muy amigos De nosotros Los bachateros Roberto Que me dice Ir a yo Que pregunte Quisiera la pregunta A Elvis Habló de los urbanos Que los urbanos Quieren saber el secreto Que por qué Las mujeres Cuando tú vas A los conciertos Le dan mal Entonces De manera tan amargada O sea Hay mujeres Que tú ha ido En conciertos Que tienen ese amargo Y yo casi llorando Que los urbanos Quieren saber Cómo es que tú lo haces Porque hay mujeres Que gritan Como si Como si le hubieran Matado a una persona No, es que eso El primo en la fiesta Hay un problema Los hombres Hay que no sentar A la mujer en parada Los hombres también Están gozando ya Sí, sí Primo Sí, sí Yo he visto muchos hombres También que el sentimiento Le dan muy profundo No, los hombres gozan Pero cuando usted Comienza a cantar Canciones románticas A regalar las rosas Esas mujeres ponen malas Hay hombres Yo que he estado En muchas fiestas suyas Hay hombres que yo veo Que te han parado Para el baño Y no han vuelto Diosito Mi mayor objetivo Fíjate Yo no considero amargues Sino es que el sentimiento Que trato de De transmitir A través de mis canciones Sí, pero te le despierta Pasiones a mujeres Es que ese es el sentido No Es el sentido De que la gente puede De una forma u otra Pues entienda Que el amor es bonito Bueno, ya tenemos el tiempo Encima, Primo Lamentablemente Primo, pero si Yo le dije Que el tiempo Mira que yo venía Yo venía como un sisagra Tenemos que Tenemos que hablar Por ejemplo De sus nuevas producciones Sus nuevas canciones Escúcheme, Primo Mira quién está allá Maestro Ediluiz Ah, Ediluiz Ey De lo mío personal Uno de los fieles De los suyos De los fundadores De los fundadores fieles Sí Fieles Ese se merece Parte de De lo que es La bachata Como patrimonio cultural De la humanidad Ese ha puesto su aporte Primo, de verdad que El tiempo se nos fue Ya Pedro Fernández Está aquí Que sigue con el programa Meridiano Interactivo Pero sí agradecerle Lo que usted está haciendo Por San Francisco Por la República Dominicana Y por el mismo género Usted es un hombre Que ha respetado Su carrera O sea Un profesional De lo que es La música Porque ha respetado Su público Su carrera Su integridad Usted nunca ha estado Metido en estos bochinches Que siempre Han estado muchos artistas Para poder pegar Usted se ha pegado En base a su talento No en base a sonido Ni a chisme barato Muchísimas gracias Es algo de admirar Hemos llegado al final señores Yo espero que hayan disfrutado Estos Diez minutos 15 que duramos aquí Con Elvis Martínez Un orgullo de San Francisco De Macorís Para el mundo Felicidades Muchísimas gracias Ahora vamos a dar una vueltita Por ahí Primo Teyo Sí vamos a hacer Una labor social Que cada año Bendiciones Mi pueblo Los amo Ya ha llegado El toque del mediodía El Primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Ya ha llegado Ya ha llegado El toque del mediodía El Primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Chau 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 Gracias por ver el video.